Te vendo mi alma a cambio de sentirte aquí conmigo Vives en mi cama, te vas cuando más te necesito Me dejas un cuerpo, te llevas tu polvo de hadas Me despista tu vuelo, se demora mi droga en tu aduana Se demora mi droga en tu aduana Eres el insomnio del insomnio Me desviste tu nudismo intelectual La guerra entre dos palomas blancas Y la paz en mitad de un funeral La paz en mitad de un funeral Te vas por un tiempo provocando un desierto de canciones Me dejas sediento Te llevas el oasis de tus voces Haces una sombra Me asombra toda la luz que llevas Vuelves en otros ojos Que me dejan toda la noche en vela Toda la noche en vela Toda la noche en vela La guerra entre dos palomas blancas Y la paz en mitad de un funeral 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 Gracias.